Estamos comprometidos en tener caminos dignos por todo Hidalgo, por eso se construirán las huellas de concreto del camino rural, las piletas Bandola, el empedrado ahogado en concreto hidráulico de la calle Luis Donaldo Colosio, la pavimentación del camino Naranjos-Tezahuapa y del camino Acebadas, sumando una inversión de más de 20 millones de pesos. Atendiendo la necesidad de mejores servicios médicos, se rehabilitarán los centros de salud de La Estanzuela, Carboneras y de la cabecera municipal, invirtiendo cerca de 2.5 millones de pesos, en beneficio de más de 4 mil habitantes. Además, llevamos las jornadas del bienestar para atender a las personas adultas mayores del municipio. Seguimos impulsando el turismo en el estado y por eso hacemos entrega del reconocimiento Lo Mejor de México 2023 al municipio de Mineral del Chico en la categoría Mejor Pueblo Mágico de México para disfrutar actividades en las montañas, además de entregar certificaciones a guías turísticos. Generando acciones para las nuevas generaciones, se construirán aulas didácticas en el CECITE de la localidad de Benito Juárez, invirtiendo más de 2 millones de pesos. Con caminos dignos, centros de salud en óptimas condiciones, nuevas aulas educativas y entregando apoyos a los sectores prioritarios, seguimos transformando a Mineral del Chico. Gobierno de Idaho. Resultados que mejoran vidas.